¿Qué es lo que te metes? Lo más difícil, incluso una vez, como te he dicho antes, que no hemos puesto por delante, el equipo parecía que podía meter el segundo, es verdad que ya los últimos 10 minutos por el cansancio no hemos echado un poco atrás y en una de esas creo que la única que han tenido ellos en la segunda parte no han metido el gol y una pena. Uno siempre quiere jugar, intentar ayudar al equipo, yo siempre voy a intentar estar en el once con entrenamiento, con trabajo duro y bueno, hay una buena plantilla, hay mucha competencia y espero que entre todos hagamos un buen año.